Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido continuamos con otro de los constraints, constreñidores, que se utilizan, digamos que relativamente bastante dentro del mundo de la animación. Vamos a ver muy, muy, muy rápidamente cómo podemos utilizar un constraint que se llama child of, es decir, hijo de. Por ofensivo que parezca, no tiene nada que ver con lo que usted está pensando. Vamos a hacer esto, vamos a empezar con un plane, vamos a hacer shift A, vamos a añadir, digamos, no sé, una esfera, no importa realmente qué es lo que añadamos. Y la vamos a traer hacia acá, y luego hacia acá. Digamos de hecho que la vamos a sacar del plano. Podríamos tenerla encima de, pero pues para que veamos perfectamente a lo que me refiero. Vea, vamos a iniciar haciendo lo que no se debe, dentro de lo que le quiero mostrar. Vamos a hacer la esfera, vamos a decir que es, vamos a constraint, vamos a decir que es un child of. Y vamos a decirle que es un child of the plane, ¿sí? Así que, vea usted, muevo y la esfera se mueve conmigo. Pero, nada más. Roto y la esfera rota conmigo. Es decir, bueno, si usted es precisamente lo que quiere hacer, entonces, perfecto. Esta es la forma de utilizar el constraint que usted necesita. Pero, pero, hay otra forma en la que se puede utilizar. De acuerdo. Y vamos a verla en estos momentos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al modo de edición en este plano. Así que, seleccionamos el plano y damos tab. Y a este, a este vértice de acá, lo vamos a convertir en un grupo de vértices. ¿Cómo? Con control G. Le decimos, assign to new group. Sí. Y ya. Eso es todo lo que necesitamos. Para nosotros, pues, decir, ok, tenemos un nuevo grupo. ¿Dónde lo vemos? Acá. En este botoncito de acá. Donde dice, vertex groups. Si usted se da cuenta, hay un nuevo grupo. Se llama group. Muy original. Le puede cambiar nombre si usted quiere. De momento no es necesario porque es el único que vamos a tener. Y ahora, vea. Si yo muevo acá. No pasa nada. Pero, ¿qué sucede si yo voy al modo de edición con tab y muevo este nodo? O este vértice. Wait. Claro que, primero tengo que poner el constraint. Child of. Qué estúpido. Y vamos a emparentarlo con el plane. Pero específicamente con un grupo. El único grupo que está. Ok. Lo primero que vemos es, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? Para ahí. Para el centro. Esto, pues, para corregir, digamos, este pequeño problema que nos acaba de pasar. Porque lo que pasa es que, si usted se da cuenta, es básicamente lo que hace este, inmediatamente cuando le asignamos al grupo, es llegar al área de menor influencia del objeto. Esto, en este caso, del grupo de vértices, que va a ser su padre. ¿Ya? Porque si nosotros hacemos acá, seleccionamos el plano y movemos, vea lo que sucede. Sí, 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 sí. Ya solo se mueve la esfera. Ahora, también podemos hacer lo mismo si hacemos acá. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Bueno, acá se mueve, pero porque es exactamente la opuesta. ¿De acuerdo? Vea. Pero, en fin, le decía. Lo que importa acá. Para corregir ese, digamos, no es un problema, vamos, es la forma en que esto trabaja. Pero, para corregir, digamos, la posición en la que quedó, basta con dar clic aquí donde dice Set Inverse. Es decir, poner el inverso. Y vuelve a donde originalmente estaba. Digamos que lo que hace es buscar el centro de la posición relativa al plano. Porque, si usted se da cuenta, lo que hizo fue buscar el centro del plano con respecto al lugar en donde se encontraba. De acá, se movió más o menos para acá. Bien. Ahora, lo último que vamos a ver. Repito, si usted mueve esto, vea, se mueve sin ningún problema. Pero, también, si mueve este no mucho, pero logra rotar. Este logra. Y este, pues, logra un poquito. Ahora, todo va a depender, por supuesto, y como se estará imaginando, de la influencia que tiene este constraint. Mientras menos influencia tenga, como también se lo imaginará, pues, bueno, costará un poco más. Pero, también, el movimiento del resto de nodos que no tiene que ver, pues, también cuesta mucho más. Ahora, ¿para qué cree usted que puede servir esto? Si en este momento no se le viene nada a la cabeza, pensemos un poquito en qué pasaría si hacemos esto a una simulación de ruedas en un terreno, digamos, no uniforme. Y hacemos que se mueva un automóvil. Pues, entonces, lo que la rueda va a simular es que, efectivamente, va pasando sobre el terreno no uniforme y va a ir moviéndose, va a ir brincando, digamos, sobre los baches de la calle. Sí, así de bonito y así de poderoso. Sin embargo, pues, dado que esto es un consejo rápido, nos vamos a quedar acá. No olvide, pues, que esto es una serie mensual, semanal. Estamos viendo algunos de los constraints más utilizados. Y este, en definitiva, y sobre todo de esta forma, vea, porque si lo que quiere es que un objeto copie exactamente el movimiento, la rotación, etc., etc., de otro, pues, lo utiliza de modo objeto a modo objeto. Si no, si lo que quiere es que se mueva con base a un vértice en específico, a través de Shape Keys la mayoría de veces, pues, no tiene más que hacer eso. Esto, asigna el nodo o el grupo de nodos a un grupo de vértices y, ya se acabó, le dice al constraint, ok, quiero que se mueva con base a este vertex group y asunto arreglado. Es maravilloso. Utilícelo, traveséelo, haga lo que quiera con él. Yo soy Alberto Chávez, espero nos podamos ver la próxima semana. Si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido o bienvenida con los brazos abiertos. Entonces, esto es suyo, esto es para que usted lo vea, para que aprenda, para que comparte el conocimiento. Si le ha gustado, pues, dele like y compártelo para que, pues, no solamente sea usted el que se quede con esto. También, si es la primera vez, como le decía, pues, suscríbase, es totalmente gratis. Dele clic a la campanita para que así cada vez que yo subo un video, pues, usted sea de los primeros a enterarse. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción de este video y en el post en mi blog. Mi blog es Diseño Libre, a guatemalados.blogspot.com. Y, finalmente, pues, si se quiere convertir en mi benefactor, no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Patreon.com, pleca a Guatemala. Le da clic al botón rojo que dice Bicom Patron y usted me puede estar colaborando desde un dólar hasta la cantidad que usted desee. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.